Hola, ¿qué tal amigos? Aquí preparando un disco de los Jokers. A ver qué tal suena en este nuevo aparato que compré. Espero y les guste. La canción es Acordándome de Ti. Es de 1993. Espero y les guste. Saludos. Feliz fin de semana. Ánimo. Acordándome de Ti. Extrañando tus palabras me di cuenta que perdí a alguien que yo tanto amaba. Todo esto lamentaré hoy que yo tuve la culpa. Con tu amor antes jugué y al final lo que resulta... Que estoy enamorado de Ti y Tú estás muy lejos. Que mi alma triste llora por Ti gritando te quiero. La magia del amor llegó a mí con bellos recuerdos. Que triste y lamentable es así porque estás muy lejos. Acordándome de Ti, procurando ser discreto. Aunque tarde comprendí que el amor se toma en serio. Todo esto lamentaré hoy que yo tuve la culpa. Con tu amor antes jugué y al final lo que resulta... Que estoy enamorado de Ti que estoy enamorado de Ti y Tú estás muy lejos. Que mi alma triste llora por Ti y Tú estás muy lejos. La magia del amor llegó a mí con bellos recuerdos. Que triste y lamentable es así porque estás muy lejos. Que estoy enamorado de Ti y Tú estás muy lejos. Que mi alma triste llora por Ti y Tú estás muy lejos.